Los Peaky Blinders fueron una pandilla real que controlaba las calles de Birmingham en Inglaterra. Eran mafiosos y corredores de apuestas ilegales que peleaban contra las autoridades y contra otras pandillas. Lo que más distinguía a los Peaky Blinders del resto de las pandillas de Birmingham era su forma de vestir. Estos mafiosos jamás perdían el estilo y hacían del crimen algo sofisticado. Además, sus trajes, corbatas y bufandas de seda les otorgaban distinción y reflejaban su poder y dominio sobre sus barrios. Cada miembro de los Peaky Blinders se esforzaba por lucir impecable en todo momento. Sus trajes a medida, con cortes precisos y telas de alta calidad transmitían una imagen de refinamiento y autoridad. Aunque se movían en un mundo violento y peligroso, estos mafiosos siempre mantenían una apariencia impecable, como si estuvieran listos para asistir a un evento elegante en lugar de participar en actividades ilegales. Además de los trajes, estos portaban largos abrigos de lana con cuello altos. Así, los Peaky Blinders creaban una imagen intimidante y transmitían un mensaje claro. No eran simplemente matones, sino líderes astutos y poderosos. Era una declaración de poder, pero lo más característico de esta pandilla era claramente sus gorras Newsboy, las cuales todos los miembros traían en todo momento. En inglés, estas gorras planas son conocidas como Peaky Caps, de donde proviene el nombre de Peaky. Y en cuanto al nombre de Blinders, contaba la leyenda que los miembros de esta pandilla habían cosido navajas o cuchillas en la orilla de sus gorras para poder tener un arma a la mano para cuando ésta sea necesaria. Se decía que los Peaky Blinders usaban estas cuchillas para atacar a sus oponentes directamente en los ojos, lo cual los dejaba ciegos, y que de aquí proviene el Blinders, lo cual significa ciego en inglés. Sin embargo, los historiadores han dicho que, aunque esta leyenda suena genial, esto no pasó de verdad. En esta época, las cuchillas apenas comenzaban a aparecer, por lo que eran demasiado caras para que los Peaky Blinders las utilizaran. La historia real sobre de dónde proviene el nombre de esta pandilla es que el último Blinder es utilizado en Birmingham para referirse a una persona muy atractiva, lo cual resulta acertado para esta pandilla que siempre lucía impecable. Asimismo, las novias de los Peaky Blinders también vestían ropa lujosa y costosa. Estas solían llevar perlas y pañuelos de seda para combinar con los de sus novios. Desafortunadamente, esta vida de las novias de los pandilleros no era de puro lujo, sino que frecuentemente iba de la mano con el abuso físico. Estos hombres estaban acostumbrados a la violencia y a tener un temperamento muy volátil, por lo que reaccionaban violentamente cuando algo no les parecía sobre el comportamiento de su pareja. Sin embargo, contrario a lo que es representado en la serie de televisión, los Peaky Blinders no tenían a un líder centralizado como Tommy Shelby. Estos eran una pandilla criminal formada por varios miembros y las decisiones importantes se tomaban de manera colectiva. Si bien existían figuras destacadas dentro del grupo, como Billy Kimber, quien sí existió en la vida real, no había un líder absoluto que tomara todas las decisiones. Los Peaky Blinders funcionaban más como una organización descentralizada, con diferentes miembros asumiendo roles de liderazgo en diferentes momentos y situaciones. Y este enfoque les dio muchísima ventaja sobre las autoridades porque la falta de una única figura de liderazgo dificultaba su identificación y captura por parte de los oficiales. Las autoridades no podían señalar con facilidad a quién debían capturar para acabar con esta pandilla. Asimismo, otra gran diferencia con la serie de televisión es que los Peaky Blinders no eran grandes criminales cometiendo crímenes atroces. Esta pandilla surgió en 1890 debido a que la pobreza y las condiciones adversas para la clase media y baja en Birmingham impulsaron a un grupo de jóvenes a unirse y buscar formas de supervivencia. En aquel entonces, la ciudad de Birmingham enfrentaba altos niveles de desempleo, miseria y falta de oportunidades para sus habitantes. Los Peaky Blinders, conformados principalmente por jóvenes de bajos recursos, encontraron en el mundo del crimen una manera de obtener ingresos y establecer un sentido de comunidad y protección. Sin embargo, a diferencia de lo que se muestra en la serie, los crímenes de los Peaky Blinders no eran de la misma magnitud. En su mayoría se dedicaban a actividades como apuestas ilegales, robos menores y extorsión en los barrios locales. Su objetivo principal era obtener recursos para su propia supervivencia y para ayudar a sus familias. Por ejemplo, uno de sus miembros fue capturado por robar una bicicleta. Nada demasiado sofisticado ni atroz. Si bien los Peaky Blinders eran considerados como una pandilla peligrosa y problemática en su época, su influencia y alcance no eran tan amplios como se muestra en la serie. Las acciones de la pandilla estaban más enfocadas en su entorno local y en la lucha por sobrevivir en un contexto difícil. Asimismo, algo que la serie sí cambia son las fechas en las que se desarrollan los eventos. La serie sitúa la historia de los Peaky Blinders en la década de 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en realidad la pandilla de los Peaky Blinders estuvo activa desde 1890 hasta 1920. La historia de los Peaky Blinders nos enseña una importante lección. Las cosas no siempre son como parecen. Estos pandilleros se destacaban por su estilo impecable, con trajes a medida, gorras distintivas y una imagen de refinamiento. Pero detrás de esa fachada elegante se ocultaba una realidad mucho más compleja y oscura. La vida de los Peaky Blinders no era una vida glamurosa y elegante, sino una de violencia y de lucha por supervivencia. Asimismo, es fácil caer en el estereotipo de que los criminales son simplemente malvados, pero esa historia también nos muestra que las circunstancias y la pobreza pueden impulsar a las personas a buscar formas de supervivencia y protección que quizás no sean tan agradables. Estos jóvenes se vieron obligados a tomar decisiones difíciles y a involucrarse en actividades ilegales para sobrevivir en un mundo que no los apoyaba. Y esto no quiere decir justificar sus acciones. Entender algo no significa justificarlo, sino que entenderlo nos ayuda a poder lidiar y resolver las problemáticas de raíz para evitar que esas conductas sigan perpetuándose. No debemos de juzgar a las personas únicamente por su apariencia o por las etiquetas que les asignamos. Detrás de cada individuo hay una historia y un contexto que influyen en sus acciones y decisiones. Los Peaky Blinders no recuerdan que la realidad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Nos invitan a mirar más allá de las apariencias y a tratar de comprender las razones detrás de las acciones de las personas antes de juzgarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!